¡Karen! ¡Te hicieron pensar que los vampiros son geniales! ¡Tienes que despertar! ¡Ellos no me engañaron! ¡Ellos son geniales! ¿Lo ves? ¡Ella quiere estar con nosotros! ¡¿Por qué no nos dejas solos?! ¡Suficiente! ¡Esto termina ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Tontos! Creían que mi hijastro era el vampiro maestro. ¡Pero realmente fui yo! ¡Todo el tiempo! Al igual que en la película de vampiros clásica Los Muchachos Perdidos. Muy bien, ¿eh, Mike? Me he visto como Kiefer Sutherland. Y luego soy como ¡Ey! ¡Soy el vampiro maestro! ¡Esta es la mejor fiesta de cumpleaños de todos los tiempos, ¿no? ¡No! ¡No es genial! ¡Nada en una fiesta temática de vampiros es genial! ¡Es tonto como una mierda! ¡No, no es tonto! ¡Es una jodida y genial fiesta! ¡Y es realmente genial! ¡Cállate! ¡Es lo mucho más! ¡No es genial! ¡No es genial! ¡Vamos! ¡Qué 24追 madrugada! ¡Ay! ¡Necesito! ¡No! ¡Oye! ¡Cuidado con mi pelo! ¡Se podría tener mucha! ¡Esto vale! ¡Ya! ¡Nos estás molestando! ¡Sigo con el espejo! ¡Es una guerra que le traen esa! ¡Los roditos no son genial! ¡Solo tipo a lo que pierda! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Habrá una vaca de tu piel más detrás! ¡No es mi vaca! ¡Ha caminado abajo! ¡Mira cómo me expresa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Somos mi flora! ¡Oh mira! ¡Más caminitos! ¡Hay tantos caminitos! ¡Ahora estoy triste! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Opera no se las repetiría de sus excepciones! ¡Defatemos esta vez! ¡Eso es un saco rico! ¡Es una fuerza de mi para! ¡Puera! ¡Mira sabrá! ¿Qué pasó? ¡Bien! ¡Bien! ¡Estás activando mis también! ¡No se me guardean! ¡Tengo aburrido a mi Karen! ¡Ellos son vampiros! ¡Señal! ¡Muestra bien fuerte! ¡Ok! ¡Es hora de arreglar ese teo! ¡Me estamos creciendo el color! ¡Aquí va! ¡Aaah! ¡Me ha quedado por el coce! ¡No me diría de vergüenza! ¡Ahora dice que no! ¡Maria que sea! ¡No hay que decirse algo fue! ¡Pero! ¡Que les son los que reactiven mis poderes oscuros! ¡Eso es un saco rico! ¡Eso es un saco rico! ¡Gracias por ver el creo! ¡Wow! ¡Eso es un saco rico! ¡Hej! ¡Gracias por ver el creo! ¡Gracias por ver el creo! ¡Sí! ¡Bienvenidos a Kuntown! ¡Ya! ¡Dire tu mamá que me hace la vida! Si no es un minuto de botones peces ¡Gracias! ¡Es la hora! ¡Me paséle por favor! ¡Pesa bocado eso por aquí! ¡Tienes un minuto retengo! ¡Vamos de su superviar aquí! ¡Tienes un minuto! ¡Ok! ¡Aquí un poco más! ¡Más! ¡Que venga! ¡Me suena para mí! ¡Tú eres el man de la pura! ¡El home! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Pobre papiritos! ¡Este me ha llegado chica! ¡Muy nada! ¡Para que me quiera aquí! ¡Urgh! ¡Sos anoche! ¡Oh si! ¡Nadie! ¡Oh! ¡Tienes un minuto retenido! ¡Ese es un minuto retenido! ¡Oh Dios! ¡Aquí viene! ¡Es la minuto! ¡Así siempre te la de ellos! ¡Uf! 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 ¡Es esto! ¡Uf! ¡Aquí viene! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Paparte! ¿Qué жизнь? ¡Gracias! Solo tocas a un niño, código penal 13, o como lo llamamos en la estación, un James Woods. Todavía nos gusta divertirnos, ¿no? Amigo, nadie aquí está divirtiéndose. Sí lo están, hijo de puta. No te estás divirtiendo, niñita. Estaba, pero ahora todos son tan malos. ¿Viste? Ella nos está divirtiendo. Se acabó. Ríndete. No, no, no. Tengo una sorpresa más para el cumpleañero. Y es realmente genial. Una celebridad invitada. ¿Qué está haciendo? Fuerzas Oscuras de Hollywood, escúchenme. Abre el portal al infierno. Libera el espíritu de nuestro invitado famoso, todos, Corey Haim. ¡Funcionó! Ven a mí, Corey Haim. Ven a través del portal. Sigue el sonido de mi voz. ¡Ya voy! ¡Woo-hee! Estoy aquí. ¡Hurra! ¡Casa bonita! ¡Shamawna! ¿Ese es Corey Haim? No, no eres la estrella del clásico de los 80, los muchachos perdidos. ¿Oh, muchachos perdidos? ¿Dónde? ¡Los encontraré! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a buscar los muchachos perdidos como Peter Pan! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la cueva de Bart Negro y encontrar a los chicos perdidos! ¡Hee-hee! ¡Shamawna! ¡Hee-hee! ¡Ah! ¡Ah! Cody Haim acaba de secuestrar a tu hermana. ¿Qué esperas, oráculo? ¡Ve tras ellos! ¡Ve tras ellos! ¡Shamawna! ¡Ve tras ellos! Gracias.